Todo, creo que se escucha mucho, ¿verdad? Ah, aquí tengo que mutear es. Ok. Ok, creo que está mamadísimo el sonido de Breath of the Wild. Vamos a bajarle un poco y ver qué tal. Sí, se le puede bajar tipo 6. Coño, no bajo nada. Ah, sí. A ver qué tal. Tampoco lo quiero bajar tanto, So. Creo que así está bien. Debería estar bien. Debería. Ok. Ok. Twitch.tv, Davide7x. Nunca, nunca, nunca preparo las historias. No entiendo, sinceramente, Davide. Ok. Y vamos a poner el teléfono. ¿Está bien así? Creo yo que sí. Vamos a poner el chat por si acaso. Y ya debería estar listo. Todo listo. Estoy sangrando, ¿verdad? Ok, esto sí, tal vez lo voy a poner un poco más. Así, más recto. Muy bien. Me olvidé completamente de cómo jugar. Increíble. Anyway. Ya nos vemos. Vi que se escucha muy bien. Tal vez siga un poquito mamadísimo. Pero no creo que está nada mal. Hola, Bugut. Ya va, ya va, Bugut. Hola. ¿Por qué? Ah. Acuérdate que la A. Dios mío. Eh, para ver. Ay, coño. Por favor. Sí, 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 sí. ¿Qué estás vendiendo? Una mierda. Lo que sí me acuerdo es que esto que estás vendiendo es una mierda. Eso sí me puedo acordar. Pero bueno. No importa. Anyway. ¿Qué tenemos acá? So. Adventure Log. Eh, acá. Eso. The Champions Ballad. Ese tiene que ser la historia. Destroy Cannon. Ok. Esa es la última cosa. Side Quest. Oh, Dios mío. Todas estas Side Quest. Y. Estos son los Side Quest de Shrine. Y este es el Side Quest. Ok. Dios. Qué tanto. Side Quest 10 de 90. Muy bien. Qué bonito. Y estas son las memorias del DLC, entonces. Interesante. Hay demasiado contenido. Dios mío. ¿Cuántas? Yo debí meterle más horas a esto. ¿Cuántas horas tengo? 50 horas o más. O sea, menos de 55 seguro. Pero. Pero bueno. Ok. So. Tengo aquí. ¿Qué tengo aquí, por cierto? Uy, 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 uy. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, hermano. Tranquilo. Dios mío. No me acuerdo de nada. Ok. Tengo la Master Sword. Ok. 42, 30. Tengo unas vainas mamadísimas, tú. No recordaba tener unas vainas tan mamadísimas. Hostia, 90. Me encanta, me encanta. Anyway. Vamos a empezar con... Con esto, entonces. Sí, sí, sí. Vamos para... A ver, podemos ir a una... Ya, vamos a ir a este, entonces. ¿En serio? Dios mío, cuánto tiempo sin jugar. Increíble. Increíble. Y nada más tengo 44 Corp Seeds y solo tengo 38 Shrines. Ok. Y se sigue escuchando bien. No se ve nada en la guía, ¿verdad? Todo chachi. Todo cookie. Muy bien. No sé si bajar un poco... Creo que voy a bajar un poco la... La cámara. Si voy a bajar la cámara, entonces tengo que desactivar. El chat. Las alertas se pueden dejar ahí. Pero el chat se va a la mierda, ¿no? ¿Por qué esto se ve tan mal? Lo está capturando muy, muy, muy mal esto. Ah, está aquí. Webcam. Chatbox. El chat se... Ah, mira, la low battery. Oh, Dios mío. Tengo que cargar a esta mierda. No cunde el pánico. Menos mal, el cable del control es larguísimo. Qué bendición, tú. Qué bendición. Ok. So... Cámara. Webcam. Vamos a bajar toda esta mierda. Hasta... Creo que no hace falta ver los poderes. Hola, Víctor. Todavía tu nombre sigue apareciendo ahí. Muy buenas, gente. Bienvenidos. Estamos trabajando para resolver el problema técnico. Vemos ahí. Ok. Muy bien. Eres un muy buen moderador. Te felicito. Te vas a quedar en ese puesto siempre, ¿eh? Así que... Pendiente. Ok. Ya bajé la webcam. Vamos a ver qué tal. Ok. Ahora sí se ve mucho mejor. Sin tapar... Eso, ¿eh? Casi me ahogo. Ok. ¿A dónde es que tengo que ir? Tengo que ir para allá. Ay. ¿Cómo se...? ¿Cómo...? ¡No, no, no! Mierda. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de una mierda. ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¿Cómo...? Ah. Ok. 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 Y aquí... Esto... ¡No! ¡Ah, risco! No me acuerdo de nada. ¡Qué fuerte! Increíble. ¡Qué fuerte tú! Entonces, sí, quiero ver esto. Ok. Perfecto. Don't die, we love you. Gracias. Va a tomar un buen tiempo... Acordarme de toda esta mierda. Después de jugar tanto que sí. Borderlands y todos esos juegos que son... diferentes a Zelda. Porque me vine de noche. No puedo esperar que amaneciera. En serio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuándo terminaste la main quest? ¡Uf! A ver... Puede ser... No sé si me estoy confundiendo. Tal vez más de un año... No, mentira. Ya va. No, pero tal vez sí. Hace un año podría ser. Porque... A mí este juego me lo regaló Greta. Y después ahí me metí un vicio fuertísimo de 50 horas. Y después como que ok. Terminé toda la main quest. Algunos... Algunas otras misiones así. Pero ya después... Me quedé de pasarlo. Vi que el DLC estaba en oferta. Me lo compré. Y nunca le paré bola. So... Eso. No, y Greta me compró esta vaina... Antes de que fuéramos novios. En diciembre del 2018. Lo compró. Así que... Cuidadito, ¿eh? O sea... ¿Cuánto tiempo que me pasé esta mierda? Obviamente no me acuerdo nada. Qué fuerte. Qué fuerte. Más o menos. Hay algunas cosas... Primero que todo me estoy confundiendo por... Por el control de la Switch. Que siempre es diferente. Con el B y el A. Pero... Pero sí. Yo creo que... Un poquito más y ya... Ya me acuerdo bien. Lo que sí no sé es cómo coño voy a subir esta vaina. ¿Por qué? Tienes que aprovechar de lanzarme de la torre. Y la cagué. Pero bueno. Ah, mira, ve. Esto es una... Aquí hay un shrine, de seguro. Sí. Ah, es aquí. Obvio. Aquí es donde yo reviví. Qué mariquera. ¿Qué hizo? Para... Por si no lo sabes, Víctor, aquí se empieza el juego. Aquí es donde... Link se levanta. ¿Y esto qué? ¿Es un coro? Sí. Ah. Muy bien. ¿Eh? Ajá, y... ¿Y entonces? Oh. Qué vaina más cuchi. Demasiado. Los coros son demasiado cuchi. Pero medio raritos también. Ok. Ahora... Tengo que ir a esta parte. Muy bien. Lo que usted diga. Sin contexto ni nada. Ok. Ok. Oh. Sensual. Parece... Ok. Ok. Ok, to master a mind beast. Esto está interesante. That weapon begins with one hit. However. ¡Qué fuerte! O sea, yo puedo dar. Ok. Ok, está rarísima esta arma. Ok. Ok. Let's prove your power. Ok, y no me la puedo desequipar con otra cosa. ¿No me la puedo desequipar con otra cosa? ¿No me la puedo desequipar con otra cosa? The weapon will return here and the trial will end. Ok. Esto va a estar un poquito jodido O sea, yo puedo dar un coñazo Pero el que me dé un coñazo también me jodo O sea Estoy jodidísimo En resumen, no es para mancos Exactamente No sé por qué estoy haciendo esto, en realidad Por cierto, y aquí todavía no tengo la moto Al parecer Ey, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me la desequipo? No, 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 espérate, espérate Ah, mierda, ven, no me la puedo A la puta Ok, bueno, ya se jodió, ya Bueno Ya te jodiste, exactamente Exactamente, ya me jodí Pero bueno Vamos a ver cómo sale esto No sé Primero que todo Supongo que vamos a ir Aquí Es el primero Ex-Champion Ballad Ok Sí, sí, sí Vamos a ir primero Vamos a ir primero a esta No, 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 espérate Pero salta Sí, ya estoy en la primera localización ¿Qué tengo que hacer aquí? Hay un bicho mamadísimo ahí Buenas noches gente Cerramos stream dentro de poco David se va a mamar en nada Espérate ¿Qué pasa? Dame chance Ok, tú no te mueres con la verga No jodas No, 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 no Hay uno a mi lado 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 No Pero marico No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Mira, aquí hay otro No me acuerdo como Mira, no le di ni siquiera Ok Ahí va la verga Hay unos putos murciélagos ¿Es en serio? No, no, no Ok No Pero es en serio ¿Esos murciélagos? ¿Qué coño les pasa? Muérense Ahí se murieron unos cuantos Ok Muy bien, muy bien Ok Este maldito ¿Cómo coño lo predijo? Pero si no usas el arma Puto De bolas Porque yo soy Yo Soy ¿Sabes? Yo soy precavido Soy precavido Porque si no F Sí, F Físima Estoy tratando De De no joderme tan rápido Pero igual me va a joder Anyway Vamos a ver ¿Cómo coño se cambia? Ok Aquí se cubre No se cambiaba Aquí Cambio de esto Y aquí cambio de Ok Ya me acordé Aquí cambio de mierda Esta Y aquí cambio de esta mierda Vamos a agarrar Estas normales Primero No mames Y si puedo ser Sigiloso Ah Coño ¿Es en serio? O sea Por favor Ajá Hay uno aquí arriba Que Si soy Si le doy En la puta cabeza Ah Coño Es en la madre Es en serio Manico Aparte que Aparte que están Los murciélagos acá ¿Es en serio? Esos murciélagos Parece que los voy a electrocutar Mejor Y Y Vente tú Vente tú Vente tú Papi Vente tú Vente tú Ahí está Tú estás muerto Ok 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 Epa 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 Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú no viste nada Tú no viste nada Eso fue producto De tu imaginación Eso fue producto De tu imaginación A menos que los murciélagos Me vengan Y me jodan A la mierda Ah Coño Es su puta madre No me va a dar Ok No 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 Es mentira No mata De un solo Coñazo Hay que dejar Que se cargue Creo que hay que dejar Que se cargue Coño De la madre Ok ¿Leíste con el arco? ¿Mmm? No O sea Creo que después De un par de coñazos Hay que dejar Que el arma Se cargue Pero es que Es una mierda O sea Mira Aquí hay flechas Aquí hay flechas Aquí hay flechas Hay una torcha Hay una torcha Pero no necesitan torchas Ahora mismo Eh Igual yo no puedo Cargar esta vaina Nada Y tampoco me puedo Comer cositas ¿Verdad? No me puedo comer cositas Ah y me la quita Coño es su madre Pero se ha perdido Ok Whatever Ya No importa Anyway Eh Ajá Vamos a empezar Primero con Vamos a electrocutar Quiero electrocutar Eso Tengo unas ganas De electrocutar Eso es murciélago Eso No Y no sé Este pará ¿Qué coño es su madre? Ok Anyway Acá Acá Tú te mueres Falcón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ese dropeo de frames Bello ahí Epa ¿Qué pasó? Epa Epa Ok Ok Lee el arma Para ver Que es lo que Eh Yo creo que no hace falta O sea ya Más o menos me lo dijeron Ah ok Se pierde la vaina Después de dos golpes consecutivos Después se va a A Como se llama Recargar Por así decirlo So Eso ¿Viste? Ok A ver Pero si sabía que era más o menos así ¿Sabes? Vamos al huevo No vale la pena ¿Qué coño? Ay dios mío Ok Más de cuánto duro Hasta que me Vamos a ver cuánto duro Hasta que me pase como la mierda De De Blasphemous O sea Yo creo que Blasphemous Es más Es más fácil Por esta parte Y me estoy gastando La Me estoy gastando Las putas flechas Por cierto O sea O sea O sea A la verga Mi flecha Sinceramente Muerto Por coño Y tú Tú te vas por coño También Toma Epa Epa ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ajá ¿Qué pasa? Vamos a rato a esta mierda Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Bien Bien Sigiloso Como debería De haber ido Siempre ¿Sabes? Sigiloso Sigiloso Este es uno de los más mamadísimos No 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 Toman Joda Maldito 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 ¿Qué pasó? Que Sigiloso 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 Ok Ok poco a poco ¿dónde quedó el coño de su madre ese? ¿what? ¿what? ¿ya? no hay nada entonces al parecer no hay nada al pare... oh ¿qué es esto? lightning rod mira mamahuevo mira mamahuevo mira mamahuevo mira maldito, voltea patrón headshot toma maldito ok anyway a ver yo creo que ya esto es todo ¿no? al parecer esto es todo ok ¿será que esto qué? espera esto aquí xd los mamadísimos los matas con el arma exacto exacto pero si tienen un arma putamente larga como el otro carajo ese que de 3 metros me dio un coñazo me mató y tuve que empezar de nuevo ahí si es que me arrecho ¿sabes? pero me está pareciendo que no sé qué hacer aquí porque me está vamos a irnos sigilosos por si acaso ¿cómo está el volumen del juego papu? ¿todo bien? creo que aquí no hay nadie todo bien muy bien como tiene que ser yo creo que aquí no hay nadie hermano ¿qué es eso? mira pues pues ok nos agarra este hongo no estoy seguro entonces lo que tengo que hacer ¿será que me voy para para arriba? ¿será que tengo que matar? pero no podría ser tan jodido ¿sí? mira, mira voy a agarrar esa mariposa mariposa ven a mí sí, sí no, no, no no, te vayas mariposa coño coño no la tenía no la conocía podía hacer pociones y cosas locas con esa mariposa pero bueno ¿será que subo por acá? ¿qué quiere decir esto? a mí me lo explican oh ¿será que tengo que romper esto? dios mío esta arma está mamadísima sinceramente tengo que romper todas estas cosas hay una build en Dark Souls 3 que es como esto lol ¿pero es permadeath o qué? porque ¿qué ladilla? oh, oh, oh un jabalín un jabalí y casi se me va tú te mueres por con ay, sí se murió no lo quería matar sí, sí, sí comidita comidita pero aquí no hay nada o sea ya ya no sé qué hacer mira ¿qué es eso de allá? ya que se me se me rompió el arco mamadísimo así que vamos a poner a poner este no este sí, sí, sí agarraré estas cositas ahí pasa un escarabajo o algo algo raro o sea te haces la build y tienes un bonus de damage por vida que te falta igual en Monster Hunter o sea que no es como yo sé que en Dark Souls 1 había como que una dificultad por así decirlo en la que prácticamente estabas en en pelotas y sabes te pasabas el juego así prácticamente pero pero eso pero eso yo creo que aquí ya está listo no tengo que hacer más nada pero será voy a meter he terminado de romper esto a ver que tal y y ya no tengo más nada que hacer acá alguien me explica mira que es esto ah no son unas son unas ardillas ardillitas muerta ardillita no bueno mato una ardilla y me da una nuez pero no me dan la ardilla muy bien muy bien eh mira pues sí no tengo que hacer más nada mira mira no me voy a arriesgar con esas malditas abejas animal crossing me enseñó eso eh ¿qué es eso? ¿qué? 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 ¿Qué coño es esto? ¿Una ave? A la verga ave Ah, ¿y no me dio nada? Sí, sí, sí Sí, sí, me dio pollito Me dio pollito Ok, nada Estoy perdiendo tiempo como huevón No te acerques a las abejas Estoy perdiendo tiempo como huevón Así que me voy, me voy, me voy, me voy Me voy para... Me voy para... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que no entiendo ¿Por qué? No hay nada que agarrar aquí O sea, ¿de verdad quieren que solo me mate? Mira, esto se puede abrir Oh, ok, muy bien Eso está muy bien, eso me viene muy bien Ok, supuestamente Este es exactamente Al punto donde tengo que ir Supuestamente Y no tengo más nada que hacer No tengo... Nah, me voy Me voy, me voy, me voy Ahora nos vamos para... Para acá Sí, 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 sí Eh, bueno, sería Sería a la derecha, ¿no? Sí, sí, sería esta de acá Epa, eso no, sí Sería, sí Vamos a seguir por allá Seguimos por allá Y pues ya Será eso Lo que tengo miedo Es que me diga como que Ah No completaste la primera de allá Y te viniste para esta Sin razón alguna Y no quiero que me diga eso Porque ya Ya me parecería Tonto Me parecería tonto Ah, mira, mira, mira Sí, sí, sí Coño, no lo agarré Es en serio Uy, no, 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 no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por el castillo de Ganon? No tengo que ir al castillo de Ganon, ¿verdad? No, no, no Yo no quiero el castillo de Ganon A la mierda A la mierda Yo no quiero ir para esa vaina No, no, no No, no, no No, no, no Yo no pasé por aquí Yo no pasé por aquí Váyase para allá Ah, ok, no Ok, esta es la segunda Hay un puto Hay un puto lagarto gigante Ok, muy bien Hay un puto lagarto gigante Que tengo que ver como coño No, 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 no Tú no me viste Tú no me viste Tú no me viste Tú no me viste Esta imaginación Tengo que ver como soy Sneaky Váyase, váyase, váyase Ok, ok Espero que A ver Tiene Así tiene No, no No, no No, no, no Toma, maldito A la verga Ok No, 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 no No, no, no No, no, no Están locos Están locos ¿Cómo coño? Deja de amar gente Maldito Vente para acá 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 si no me doy si no me doy si no me doy cuenta bien me vienen por atrás o me da un counter o algo y me jodo como un huevón aparte que hay algunos que tienen y una vispa ahí a la verdad no ya vaya vaya esta es sí ok que esta vez está viendo atención aquí está viendo atención atención todo maldito que hay que y no que me notició si se ames en país me escondo nadie me ve nadie me ve soy camuflaje que quiero a no puedo no puedo como yo no puedo escuchar los follows porque estoy escuchando la consola pero bienvenido gamatijo 3 gracias por el follow tomate tomate ya vaya 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 ya se me está acabando este arco es en serio es en serio es en serio tú hola la la no 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 ok donde se salvó donde quiero saber dónde se salvó porque mierda Ok, se salvó aquí. Muy bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Víctor, no estás haciendo un buen moderador. ¿Por qué me diste un nombre que no es? Gamadu 03. ¿Viste? Ese sí es el nombre verdadero. Estás haciendo pasar pena a mí. Ok, anyway. Vamos a hacer esto aquí. Rápido, hongo. Ok, ok, ok. Tú, 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 tú. Toda la verga, toda la verga, toda la verga. No, 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 no. ¿Quién me sapeó? Tú me sapeaste. ¡Guapa! Tú te mueres. No, yo me morí porque soy un huevón. Dios. Ok. Dios. Ok, hay que planear esto un poquito mejor. Vamos a ver si puedo... Vamos a dropear esto. Echa para allá. Eso, eso, sí. ¡No! Link. Link, por favor, dale esto más fuerte. Sí, sí, sí. Ya va. ¿Sabes qué? Vamos a... Hacer esto para acá. ¡Ay, no! Ok, 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 ok. Ya va. ¿Dónde coño? ¿Qué? ¿Por qué cogiste eso? Estaba llamando al caballo. Ok, te moriste por coño igualmente. Ok, tú te moriste por coño. ¿Y tú? Toma. Toma. No puedo, no puedo empujar esta... Hay uno que viene, 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 hay uno que viene. Tú, vales, verga. Que este es el auto que matas con... Espero que no me noticen, espero que no me noticen. Ok, muerto, muerto. ¿Y tú? No me han noticiado, no me han noticiado. No me han noticiado. Todavía no. Vamos a agarrar esto. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Mode bomb. Esto se rompió pa' la verga. Dios mío, tengo que acordarme cómo jugar esta vaina bien. Qué cagada. Uy, 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 uy. Este sube, este sube, este sube. Este sube, este sube. Sube. Ok, noqueado. Esto es tensión pura, hermano. Esto es tensión pura. Noqueado. Ok. 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 Muy bien. Muy bien. No. Pero noqueate. Ok. Noqueado. Ok. Opa. No, 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 no. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Estoy cagado. Ok. Ok, 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 ok. Ok. No, 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 no. Era mentira, era mentira, era mentira. Era mentira. Era, era, era echando vaina. Estoy viendo el replay de lo que pasó y... No entiendo. No entiendo. Ya, ya esto parece, ya esto parece blasfemo, sinceramente. O sea, ¿qué pasa? Yo quería pasarme la vida en jugando Zelda ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya sabes que valen verga a todos Valen verga Y las estoy pelando todas, obviamente Valen verga a todos, güey Muere, muérete, muérete Muérete, muérete, eso No, 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 es el momadísimo para después Es en serio, no, no, no No, 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 no No, 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 no Es echando broma, es echando broma Ahora sí, ahora sí Ah, eso fue lo que pasó Ok, ok, eso se quedó Ok, ok, ok Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer entonces Es guiarlos Guiarlos a su muerte Guiarlos a su muerte Toma, maldito Ok Entró su hit primero Sí, exacto, pero es que coño O sea, discúlpame, pero Fue en un momento Fue en un momento muy Muy chimbo, güey Se rompe esa verga Se rompe esa verga, güey, no mames Ok, yo creo que aquí está prácticamente todo Todo listo Todo listo Agarré un buen steak Agarré un buen steak Ah, mira, ve Ah, mira, ve Pero ve lo que hay aquí Ok, ok, ok Pues no me interesa ahora mismo Agarrar esto Ajá ¿Dónde está ahora? Ah, no No, 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 no Tú eres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Cómo coño se hace esto? Ok Ok, ok No me puedo ver 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 Ya, ya Ríndete, ríndete Ah, por el No, o sea La única forma prácticamente ¿Será que con esto es que tengo que...? Ah Hasta donde yo sé No sé si este es el objetivo De la mierda esta Pero hasta donde yo sé Esto se mata cuando tú haces un counter attack Con el escudo Por ejemplo, el escudo que tengo aquí El clásico de Zelda Por ejemplo, sí Pero no sé si Es que ya quedó Acá ya quedó otro lagarto Así que Estoy muy confundido Siento que a esta misión le faltó un poco más de detalle Porque Ajá, ajá, ajá No, no, no Déjate de vaina Déjate de vaina Tú no me has visto Tú no me has visto Déjate de vaina Que tú no me has visto Déjame ir a matar al Al otro lagarto Y... Y ya Porque... Porque qué coño Ok Y después veo si hace falta ¡Epa! ¡Hola! No, no, no Tú también tienes arco Oh ¿Y por qué eso no me pasó en la otra? Esta es la primera, entonces No, estoy entendiendo No estoy entendiendo Ahora aquí se me apareció un shrine Porque no has terminado la otra Pero... Es raro porque... Coño, no sé si tú te diste cuenta Pero yo le di unas cuantas vueltas Y sentía que ya estaba acabadísimo No había nada Y entonces Y entonces O sea Tú me explicas, por favor Tú me explicas O sea, yo no entiendo Igual ya sale el shrine, ¿verdad? Sí, sí Ya sale el shrine No, no, no Ese no es el shrine Ese ya lo hice Ah, ya está Ya está Ya está Ya está Yay Ok No sé Si es raro que la otra no... No me salió Pero bueno Vamos a hacer esto igual Y después seguimos Y vemos qué tal Por cierto, Víctor No sé si te diste cuenta Que desactivé el chat En la... En la pantalla O sea, en el stream Ahora, no sé si has visto los shrines De Breath of the Wild Pero son chéveres Son como que pequeños acertijos Ok 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 Bueno, no, eso no lo voy a necesitar No, pero yo no me puedo... No, pero yo no me puedo... Bueno... Ya va, ya va Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ah, pero ¿qué es esto? Ah, es que esta es otra placa Ok, ok, ok Hay otra placa acá Entonces no hace falta esta Entonces vamos a meter esto aquí, ¿no? Ok, ok, ok Por eso lo pusieron Ok, so... Uh, vamos a meterte para acá Para acá, para acá, para acá, para acá Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Lo que creo que tengo que hacer Es una rampa Ya va, ya va Pero... Espérate, exacto Push Ok No, no, no Espérate, 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 hermano Espérate Espérate A ver, se puede dejar por acá Por los momentos, ¿no? Sí, la cosa es ¿Cómo coño voy a hacer una rampa con esto? ¿Cómo coño voy a hacer una rampa con esto? Esto está dando vueltas como loco ¿Tú eres marisco? O sea, no O sea, ¿cómo coño voy a hacer esto? ¿Qué? O sea, tú primero vente para acá Tú primero Quédate ahí, quédate ahí No, me morí pa' la verga Obviamente Me morí pa' la verga Ok, otra vez Jazz Queen Otra vez Sí, sí ¿Ves? ¿Por qué no me están diciendo esto? Esto está raro Esto está un poco raro Esto está un poco raro No llego No llego Esto sí llego ¿Será que tengo que mantener? Este se podría quedar Si este lo mantengo acá Se mantiene así Y este Lo mantengo acá Y lo dejo así Ahora la pregunta es ¿Cómo coño yo voy para allá? Esa es la gran pregunta ¿Cómo coño? No, ni tanto cómo llegar Porque puedo llegar Pero ¿Cómo coño? ¿Cómo coño llego? Es que se Ya va Eso se puede trepar Sí se puede trepar ¿No? Sí, sí, sí Vente acá No, me va a matar Me va a matar Me va a matar Ya va, ya va Vente 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 No, vente más Vente más Sí Epa Sí se puede trepar Ahora Oh Coño Pero no joda Haberlo dicho antes Exacto Y aquí Esto no tiene ninguna Punta funcionalidad Voy a dejarlo aquí Para 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 Caerme Exacto Espero que esto no me aplaste Que eso sí sería Esísima Ya va Hermano Hermano No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde quedó esta vaina? ¿Dónde quedó esta vaina? Ajá Tú, por favor Ok No, no, no No va a quedar bien No va a quedar bien No va a quedar bien Date la vueltica Eso Date la vueltica Vueltica Cintura sola Ok Ok ¿No? I mean I mean No está tan mal I guess I guess Y ahí Ok Ya Ya Finalmente Finalmente Sí Finalmente Ok 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 Me dieron un forest Shield Y tengo el inventario full Por supuesto A ver si puedo botar un 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 A ver que Pero es que Discúlpame Eso vale la pena En serio Creo que no vale la pena A coño 90 90 Noventa Marisco Si vale la pena Eso si vale la pena A ver Vamos a Quitar uno de mierda De este Drop Drop Opealo Y Vamos a agarrar Este Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver que tal Se ve Debe ser Una mierda No debe ser Muy bonito Eh Normal I guess Anyway Ahora como coño Me he bajado de acá Yes Eh Y tú ¿Qué pasa para acá? ¿Qué pasa para acá? No Ya ¿Qué? Tal vez Un poquito más Sí ¿Verdad? Eso Eso Ya Listo ¿Para qué coño Tenemos aquí? Eh Sí Sí Ok Me puedo morir Me puedo morir Y no puedo traerme nada ¿Verdad? Creo que no me puedo traer nada So Ya va ¿Quieren que salte? What? No te mates Link No te mates Link Esto 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 está Esto está Tú eres Marico Ok 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 No todo mal No todo mal Un poquito cagado Pero Tengo que Ah Ya Ya va No pero Espérate A ver Puedo Creo que Aquí puedo parar el tiempo Pero ¿Puedo parar el tiempo de varias cosas? No ¿Verdad? No Ok 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 Creo que Prefiero la del medio Que sea parada Creo que Va a ser la más No Puta Madre No La del medio Si ¿Verdad? La del medio Coño La del medio Por favor O ni entonces Ah ok Ya se cargó Ya se cargó Ya se cargó Ok Espera que La del medio Venga Gente la del medio Ah Eso Dale dale Davide 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 Vale ya Si 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 J*** Su pipe Su chete Empudado Ok Ahora que coño Tengo que hacer aquí Espera ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ya? No quiero Caerme Y cagarla No yo creo que ya Ok 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 Me voy a la verga Ok Cuidado Cuidado Davide A la verga ¿Qué? ¿Qué coño? Dale Apúrate No joda Ay 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 No Desde el principio Desde el principio Tengo Tengo un escudo No tengo el escudo ¿Verdad? Si tengo el escudo Ok ¿Sabes qué es lo peor? Que no eran de 90 El escudo El escudo era de 30 Lo que era 90 Era mi escudo Originalmente Me parece una auténtica Me parece una auténtica mierda Sinceramente Pero bueno Vamos a hacer aquí Esto Aquí podría Eh Ya va Ya va No Me está dejando Coño A tu madre Es en serio Es en serio En serio Mi amor Ok Así Exacto Pero si voy a tardar La puta vida Va a caerle encima La mierda Esa En serio Es en serio Es en serio Es en serio Ok 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 Sube 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 por allá Vamos a pasarlo Por arribita Eso 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 Ok Su puto madre Marisco El puto comienzo El puto comienzo Es en serio Ok Yo te amaste Víctor Yo te amaste Vamos a irnos A lo tranquilo A lo chill Sabemos lo que Tenemos que hacer Aquí Señores Eh Ok Si Por aquí Arribita Tráelo Para acá Ah mira Más seguro Imposible O sea Que coño Puede salir mal En este escenario Dime tú Dime tú Ok Ok ¿Me lo puedo Trájar para acá? Ok No hay ninguna Puta razón No, no puedo Ah Anyway No Ok Aquí Espero Espero no morir Espero no morir Espero no morir Maldita sea Seguro que yo quería jugar Zelda hoy No quería jugar Animal Crossing Bien Por favor Date la vueltica Date la vueltica Que coño Dale Si Que más Que más Que más Te puedo pedir Que eso Enseñar a Víctor A tocar música A tocar música Ah Lo del juego De Black Desert Lo de la La vaina Mierda Se me olvidó Y no me dijiste Ya imagino Que ya aprendiste Por tu cuenta ¿No? Ok Anyway Sin morir Sin morir Cero muertes Cero muertes ¿Qué? Coño De la madre Marisco Hay una vaina En el salto Da la vaina La vuelta Y no me deja Controlar Una mierda O sea O sea ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a divertirme ¿Cómo me voy a divertir? Voy a agarrar esto de aquí Esto de aquí Eso de aquí Eso Lo voy a poner aquí Ok Y lo que voy a hacer La primera lo hiciste Es así Yo sé Pero No sé Mira No te puedo Voy a agarrar esto Voy a darle aquí ¿Por qué no le puedo dar? ¿Es en serio? ¿No le puedo dar? ¿Qué chingos? Qué chingos ¿Será que no? Espérate Vamos a agarrar Vamos a agarrar esto Sí Sí, sí, sí Así, así, así Súbelo un poquito Súbelo un poquito Dale tu cuerpo Alegría Macarena Ok, 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 ok Vamos a agarrar esto de aquí Esto de acá Eso Sí, sí, sí ¿Va a servir? No va a servir ¿Qué? ¿Por qué no sirvió? Eh, yo creo que esta arma no está sirviendo para esto Sinceramente Pero vamos a probar una vez más Eh, poquito Un poquito Una mierda Coño Yo quería más Qué underwhelming Eso Anyway Nada Después lo haré Vamos a ver si termino esta mierda Al menos, a ver Aparte creo que tiene que ser un arma mamadísima O O algo más Coño O la madre Pero ya Espérate Eso Yips ¿Me puedo tirar aquí? No, verdad No sé ¿Me agarraría esto? Y No 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 Ok Ok Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo chévere Todo cool Todo chachi Todo cookie Ok ¿Qué hago con mi vida? Aquí no puedo sal... No De nada me sirve Min si podría Pero de nada me sirve Tengo que Tengo que ir más para acá Y acá Tengo que ir más para acá Ok Nada puedo colgar de aquí Así que tengo que ir por acá Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí está la hice la primera Esperemos que por favor Más mamadísima Sí Sí Tiene que ser un arma La cosa es que creo que esta arma Esta arma Es infinito Coño Pero no sé Yo siento que con armas mamadísimas Como esta 42 48 47 Le doy varias vueltas Le doy varios coñazos Y la vaina La puedo mandar Para el coño de la madre Así que Sabes Eso es lo que me parece Raro de la De la vaina esa No puedo hacer una cosa Con esto aquí Y que Eso viste Pero bueno De nada va a servir No Pero No sé YOLO No Cuidado No sé Ok Y ahora ¿Cuál coño? Eso A la verca Ay marico Ay marico Ay marico No 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 Cuidado 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 Ok 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 Voy a hacer ese switch De mierda Por favor Espero no morir Cero muertes Cero muertes Por favor Please Listo 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 Dale Dale Ahí a la verca La verca Esto Me va a hacer Como que la finta De aquí Ok Si 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 Este del lado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué coño hago? Ven para acá Y Si hay que Lo hice marico Lo hice huevón Lo hice marico Ajá entonces Verga Finalmente 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 Marico GG Good game Ok Dame mi spirit orb Perfecto ¿Cuántos tengo? Oh ya puedo Ya puedo hacerme un corazoncito Entonces O un stamina Good job Ah bueno También GG GJ GJ Y como le dicen GJ Good job Olvídalo No Mejor olvídalo Tengo 38 Shrines Shrines Ok Este está listo Entonces Ahora Podría devolverme Al que estaba Haciendo antes Podría ¿Cómo más va a ser? No sé Yo solo estoy aquí Visiones de estupideces Víctor Así que You know it Ahora El que estaba yo Es aquí Así que Preferiría Ser este ¿Por qué coño no salió? Voy para allá otra vez Voy para allá Porque No estoy entendiendo Por qué ¿Cómo puedo quitar Estas mierdas? Hero Path Mode A la verga Ve todo lo que he caminado Coño Coño Ve todo lo que he recorrido Qué fuerte Porque ¿Qué? Jajaja Qué jeto marico O sea Qué fuerte O sea Hay partes que ni siquiera He tocado Nada 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 No he recorrido Nada He seguido El sendero Como tiene que ser Y ya Soy muy normie Qué fuerte Anyway Vamos a ver Si podemos quitar Esto ¿Cómo lo quitamos? Delete Yes ¿Y esto? No No, no, no Delete Yes Entonces A ver Tengo que ir Para allá ¿No? Sí Un poquito Para la Ok, ok Le estoy viendo futuro a esto Si te enseño mi mapa De Black Desert Lloras En Black Desert También hacen esa vaina Qué fuerte Yo ni siquiera me he acordado Que lo hacen aquí Imagínate Ok Es que no me vea No me vea Este Te salen ¿Cuántas horas lleva? Yo estoy aquí Tranquilo Caminando Y este mamá Voy a omitir una piedra Y explota O sea Ok Anyway ¿Cuántas horas llevas En Black Desert, papu? 500 600 R.I.P En Steam Llevo mil Pero Es que yo todavía no entiendo Marisco Yo había visto en Steam Y en Steam estaba remasterizado Pero pago 9,99 Si no me equivoco Es que lo que no entiendo Creo que después Cuando me metí en la página Cuando me metí en la página Como tal Si estaba gratis Pero Pero eso Ah, lo sacaste gratis Ok, ok Buen detalle Buen detalle Pero si Lo que he escuchado mucho Es que de verdad Dicen que el juego es bueno Pero Eso es para grindear Para dejar tu vida Prácticamente Ahí es como que Marisco Yo no tengo tiempo Para eso O sea De verdad Máximo Lo que me llama la atención Me está llamando Este El de la serie De Skyrim The Elder Scrolls Scrolls Online Ese sí Y También Monster Hunter También me está llamando Un poquito la atención Y no sé si agarrarlo Para la Play 4 Ok Otra vez aquí Tengo que matar A estos coño De su madre Estoy casi seguro Porque respawnaron So Vamos a hacer esto Igual Ya después de los lagartos Esto me parece Una papaya Estoy seguro Que voy a morir Por una estupidez Que haga Pero Aún así No veo a nadie Es que viste No hay nadie Entonces como que ¿Por qué Si no hay nadie O sea Que mato Las avispas Quieren que mates A las avispas ¿Qué más puedo hacer? A la verga Vanense avispas Ay 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 No 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 Avispas no Yo solo quería Ok Nada Ok Vamos a agarrar entonces Esto Jijiji 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 Uf Pero juega Los de PSP También También Estaba pensando Empezar con Algunos de PSP Y podría ser Stream y todo Sería muy chévere Ok Yo no estoy entendiendo Sinceramente ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo ¿Por qué? ¿Por qué no aparece el shrine? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea Expliquenme Coño Coño No juta Arrow Vale Vergan Arrow Yo sé jugar Los mazos Juntar PSP Son brutales Me acuerdo Que en Limerick Estaba Estabas pegado Como uno Bueno No estabas pegado Exactamente En Limerick Pero vi Que estaba jugándolo Y ya Prácticamente Lo habías terminado Completo Y eso fue como que Wow Vale Es verga Puto Maric No sé Qué hace ¿Por qué No está aquí Nada? Está aquí El shrine ¿Será aquí? Es esto Mira Una 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 cartilla No está en el shrine Marisco ¿Dónde es coño? Está Nada Ya Qué coño Me voy con Me voy con el otro ¿Sabes qué? Me voy aquí Al templo del tiempo Y me podría Sí, yo creo Me voy a Hacer Fast Travel No fue la primera vez Que lo jugaba Ah, ok Ok Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé No sé si Me meto Me meto Me meto para acá Ok Templo del tiempo Yes Pero bueno Últimamente ¿Qué has estado jugando, papu? Coño Coño A la madre En serio La perdí Ya Si soy Tengo que ser el más mamadísimo De los cuatro Tú eres marico Este es el primerito que voy a matar Por huevón Por marico Toma, maldito Pero no lo noqué Coño Pero dale, papi Muerto Tú también te vas para la mierda No No No, no, no No estoy llegando para nada Man Un long shot Este Este está aquí Este está aquí Toma, toma, toma Toma, maldito Marisco, ya va Me zapiaron Me zapiaron No, no Echa hasta para allá ¡Ay, la perejala, la perejala! No veo nada No veo nada No veo nada No, 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 no Ok 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 Toma, maldito Toma, maldito Toma Última Muerto Tú, huevón En caballo No, no, no Dejate de vaina Dejate mariquera Toma Verga Pero, huevón Cúrate Eh, no Eh, doctor Quack 14 Te explico Estoy haciendo un challenge O un quest O una misión O lo que sea En la que esta arma de mierda Esta arma de mierda Puede matar de un solo coñazo Pero Me mantiene En el corazón más bajito O sea, me meten un coñazo a mí Y también me matan So ¿Sabes? Se mantiene la balanza Y es una putada Pero Ese es el challenge Entonces tengo que pasar por cuatro campamentos de mierda No puede, el arma no permite curarse ¿Qué me pasa a la arma? ¿Qué me pasa a la arma? No entendí eso Pero bueno Este sería el tercer campamento que hago En resumen Este ya me notició Este ya me notició Pero no le llego Y este está mamadísimo Este está mamadísimo Tú eres marico Ok, ok, ok Este se viene Este se viene Este se viene para el sandungueo A la verga No me lances a esa mierda, ¿no? ¿Qué verga es? Mira Vente para acá pues Vente, vente, vente Estás cagado Estás cagado, ¿verdad? Estás cagado Estás cagado, ¿verdad? Toma Toma No, 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 ya va Ya va, no, no No, no, no No me des, no me des, no me des No me des Marico, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Ok, ok Dale que voy bien, dale que voy bien Tú te vas para la mierda Tú te vas para la mierda El caballo, el caballo, el caballo Ay Y por qué no utilizas otra arma Alquimia, equivalencia Todo Te da todo lo que te quita Ok Exacto, esa es la misión Mientras la tenga no puede curarte Y tiene que pasarla con ella Exacto Entonces este sería el penúltimo campamento Y sinceramente voy bien Han habido unas cuantas muertes Pero bueno Te di follow porque eres calvo Eres de lo mismo Exacto Siempre calvo Mentira Solo desde hace poco Pero Eso Pero bueno Gracias por el follow Ok Ok Tengo este caballo Tenía el tiempo que no lo agarraba Por cierto Pero Se murió esta mierda Esto se murió No pasa nada Si me tumba el caballo Y me muero Me va a doer una rechera Así que Tranquilo Tranquilo hermano Tranquilo Ok Buen chico Buen chico Ok Anyway Vamos a Vamos a bajar tranquilamente Creo que en el caballo puedo No No me quedan No me quedan más de esta mierda Vamos a utilizar Explosiva Ser calvo Es lo mejor Mira No sé si lo mejor exactamente Porque extraño como me veía Con el pelo El pelo largo Pero Oh Ya va Ya va Ya va No 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 Ya va 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 Tú deja de saltar Deja de estar Haciendo fiesta Maldito Tú también Te mueres por la mierda Ok 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 Tú A la verga Y Y tú Y tú Y tú A la verga A mamar A chupar Y tú Y tú Y tú Listo Ok Ya nos quedan Si te caes el caballo Vale Exactamente Por eso me salí del caballo Mejor Ah No 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 vengas tú No vengas tú No vengas tú No vengas tú de marico No vengas tú de marico Ya va Antes que se me vaya el pensamiento Eh Lo mejor de ser calvo Es después de bañarse Porque Solo me paso la La toalla Un poco Y ya Eso es todo Y Es lo mejor del mundo Y no soy dominicano Soy de De Venezuela Casi se me olvida Ah No 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 Ya va Ya va Ya va Ya va No Pero cambia Cambia Valiverga Valiverga No me digas que valiverga Por favor No me digas que valiverga No Ok En efecto Valió verga todo En efecto Ok, dale Otra vez más Otra vez Otra vez Lo peor es que Tú, tú, tú te vas a la verga Tú te vas a la verga Tú te vas a la verga Muerto Tú también te vas a la verga Uy, te quemaste como un huevón Te quemaste como un huevón Ok, ok Valió verga, sí, valió verga F Mira, ve, se murió rapidísimo, qué bien, me gustó Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Y aquí está habiendo Ajá, no, no, ya va, espérate, espérate A este, a este señorito de aquí Que está en el caballo Pero eso sí, sí, se electrocutó Se electrocutó, hermano Se electrocutó What What, 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 what Uh, valiste verga Uh, valiste verga Ok Mira, caballito, vente Vente, vente, vente Ok ¿Sabes qué? No, no me voy a arreglar con el guayot Hola Hola a ese de goba ¿De goba? ¿Cómo lo pronuncias eso? ¿Ese de goba? Dol, yo te conozco yo Ja, 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 tú por aquí Eh, mi stream está haciendo un reencuentro de amigos Qué bien Eso me hace feliz Eso me hace feliz Tú, valiste verga Y tú, valiste verga Y tú, valiste... No, ya va, espérate, 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 espérate ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste tú? ¿Dónde te metiste tú? Vente, vente para acá Vente, vente para acá Eso Otro más ¿Ya? Ok Terminé Sí Terminé 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 No sé, el calvo este jugándose al limbo que yo bien Ah, viste Ese, 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 ese es mi gancho Así yo atraigo a la gente Porque soy calvo Pero está haciendo trampa ¿Cómo que está haciendo trampa? ¿Qué coño? Esto es pura táctica Esto es pura puta táctica ¿Y dónde está? ¿Dónde está el shrine? Así no se saca ese santuario ¿Qué? 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 Pero se acaba de sacar Acaba de salir ¿Qué estás hablando? Discúlpame Pero no Ahí está, ahí está, ahí está Ahora vamos a ver qué tal es esto ¿Qué es robo? Mira, no estoy entendiendo Pero bueno Me siento atacado, viste Me siento atacado Que me digas que Estoy haciendo trampa Después de que ya he muerto varias veces Y me he esforzado el máximo Y aquí son testigos de eso Así que Para nada Vamos a ver si no muero En este shrine Ok Hora española Ok Ok, ok Igual Sí, como eso de las 11 Hora española terminaría Serían A las 10 Acá en Irlanda Esto Es Una prueba de fuerza Así que voy a valer, verga Voy a valer, puta, verga Ok No, 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 no Marisco, tengo Tengo No me jodas No me jodas No me jodas No, no, no Ay, ay, ay Como no me ha matado No sé como no me ha matado Pero Eh No, 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 no ¿Qué hacía? Epa Cuidado, cuidado Que no le estoy haciendo una mierda Bueno, en realidad fue más fácil de lo que pensaba Y ahora es que me voy directo al Orián El Orián Por dos Listo, valiste verga No vali verga Increíblemente no vali verga De verdad que no Hasta yo mismo estoy sorprendido A ver, vamos a botar esta mierda 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 Y ya todo lo demás está mamadísimo Esto Esto está chévere Esto Esto está chévere Y No puedo agarrar esto Es en serio No puedo agarrar esto Por favor Sí, 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 sí Ah, no Pero es un escudo No necesito escudo Sinceramente Ah, está bien Así forma estas armas del guante Exacto Exacto Pro tip Para eso Vamos a ver qué me dan acá ahora Muy bien Se agradece Se agradece Ahora Ya va Ahora ¿Quiere decir que hay otra persona? ¿Que hay otro enemigo? ¿O qué coño? ¿Qué? Es la primera vez que me pasa esta mierda Ok 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 Oh Y ¿Cómo ¿Cómo llego ahí? Ah Oh 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 Ok ¿Tú valiste verga? Me siento mamadísimo Tú Me siento mamadísimo Tengo miedo Yo también tenía miedo Pero ya no Ya no tengo miedo Sí Creo que A ver Creo que es un poco Creo que no lo comenté al principio Pero Esto es una Ah No, no, no Ya va La verga La verga La verga Este Esta es una de las misiones del DLC So Es por eso que Tal vez los santuarios sean un poco diferentes Tal vez todo sea un poco Un tanto diferente Esta mierda No Ah Marisco casi muero Huevo Tú eres marisco Tú vales verga Sí, 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 sí Y se me va Estuve un poco cagado No voy a mentir Esto se vende después Ah, mira Aquí Déjenme ver unas cositas No estoy seguro Si es para que Si es para conseguir la moto O sea Así se llama Mira Así se llama La Champions Ballad O sea Es la Es la misión principal Principal Del Del DLC Así que Espero un poco de historia Aunque no Creo que la historia son Más en cuanto a las memorias Así que Tendría que buscar las memorias Pero sí Espero que me den la moto Porque quiero la moto Siento que me voy a Me la voy a pasar Bien 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 Chachi En la moto Y si voy por abajo ¿Qué hay abajo? ¿Qué? Ok Igual no podría pasar por abajo Así que Vamos a hacer yo por acá A la verga Mames Tú vales verga Ok Vale verga Tú también vas a valer verga Por acá Puedes subir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Muchacho ¿Qué es esto? Plata 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 Oh ya va Pero puede ir por acá Está haciendo frío No joda What? Esto es un puto laberinto ya Aquí perdidísimo Arriba España Arriba España Arriba España Esto Giant Ancient Poor No sé que sea esto Pero Lo que usted me diga Señor Lo que usted me diga Es cierto que tengo que parir a la celda Para duplicar armas Que me estoy quedando sin armas Tipo un glitch Dices Porque yo siento que ya Encuentro tantas armas Que ya no Ya no me queda Ya no me queda lugar Ya para Para seguir agarrando más Así que Ok Este shrine está demasiado largo Eso no está bien Mira Cada quien puede jugar Con glitch O sin glitch Yolo 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 A la verga No 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 Tú te mueres A la verga Ay 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 Cuidado 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 No 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 Pero que es esto Hay otro acá Hay otro acá No 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 Marico ¿Cómo cambio? Ajá Ok 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 Dios mío Yo no quiero empezar esto otra vez Yo no quiero empezar esto otra vez Por favor Yo no quiero empezar esto otra vez Por favor Ok No sirve un coño Pero marisco está mamadísimo Porque discúlpame O sea ¿Cómo es que puede agarrar? Ok Ok Ya va ¿Sabes qué? Voy a utilizar algo que me va a dar mucha pena utilizarlo Sinceramente Pero aquí tengo Aquí tengo ¿Dónde está? Ajá Aquí tengo Ah no tengo once Ok Tengo once Y gasté uno Por supuesto Tú valiste verga ¿Qué? Acabo de gastar dos arcos Dos flechas Antiguas Antiguas Ancient Legendarias Lo que sea Una última más No sirve ¿Cómo es que está tan mamadísimo así? O sea No entiendo No Que va Tengo que arriesgarme Primero Vamos a matar a este maldito Que no se murió por cierto Ah mira Ve Aquí quedó Muy bien Me gustó La estoy pasando mal Ya va O sea No es posible No es posible Que Ajá Tú valiste verga Tengo que subir Alguna forma Si se puede Si mato ese de ahí Si se puede 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 Claro que sí Claro que sí Arriba España Tú valiste verga Chao Ok Cúbrete 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien So No queda otro ¿Verdad? Ah ya está el maldito ese Ahí está el maldito ese Ok 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 A la Verga de vainita Ya va Tendría que saltar Con el glide Podría ser Corre 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 A la Verga Ah 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 Ok 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 Ya Ya los leo Muchachos Ya los leo Muchachos Cinco 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 minutos Y termino esta mierda Ok Tengo que correr Tengo que correr Sacar el alma El arma Ya no sé hablar Aunque tengo esto Aunque tengo esto Se puede Se puede No se puede Mala madre Ya va Confírmeme No puedo No puedo Yo creo que me da tiempo Igualmente Uno A la Uno A la Dos Ah No 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 Ya va Y si se cae Y si se cae Se puede caer No No Espérate 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 A la verga Cuidado Cuidadito Cuidado Ajá Sí, sí, sí Sí, sí Vente pa'cá Vente pa'cá Pues Vente pa'cá Bueno Les dije que iba a durar cinco minutos Así que Cumplí Menos de cinco minutos Para ver qué dijeron En todo este tiempo Bueno Bueno Yo no puedo hablar mucho Que me avancé El Animal Crossing Hasta Navidad Coño Qué maldito Tengo la partida Con Saltos Infinitos La tenía Con corazones duplicados Pero se lo quité Dupliqué Pero cómo coño O sea Están modiando el juego Completamente Con la Switch Hackeada O cómo coño Porque no entiendo Empecé desde el principio No, ¿verdad? No me jodas Tienes que darle al ojo Para que se muera el tiro Con la flecha ancestral Ah Confirmo Ok Muy bien No tienes el parálisis F F Ok Ya tengo Ya tengo la Tengo la llave Por cierto Así que Me voy de una para acá No Pero ¿Por qué coño? ¿Por qué coño? Dejas de 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 planear Pregunta seria No entiendo Doble F Ay Su puta madre Ok No te pegas de la pared No te pegas de la pared Muy bien Si se hace Si se hace Ok Mira ahí Vamos aquí otra vez Vamos a ver Cómo hacemos esto Rápido Entonces Primero Ok Primero Vamos a Agarrar este Y Vamos a agarrar este Uh Uh Vale Ferga Epa Epa Sin morirse Sin morirse Sin morirse Porque no eres Me voy a preparar algo de escena Ahora vuelvo Vaya Vaya Buen provecho Marico Y Cuando tú Cuando tú te calmas Por favor Te puedes calmar Te puedes calmar Un momento Por favor Muy bien Muy bien Muy bien Como tiene que ser Y tú te mueres Pa' la verga Wey Ok 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 Muy bien Ahora tengo que saltar Tengo que saltar ¿Será que pruebo? Yo creo que podría No, no Sabes que no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Como un huevón No me voy a arriesgar Oh Eso no la tenía No la tenía Uy Casi valgo Verga Casi valgo Verga Wey Ya ¿Viste? Tan fácil Como eso Tan fácil Como eso Más fácil Imposible Listo Ya Ahí se abrió Muy bien Muy bien Estoy orgulloso Estoy orgulloso De mí mismo Me siento Realizado Platica 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 Muy bien Hay que dar unas cositas Pero ya Ya no tengo espacio Ya que coña Ok Listo Tres campamentos listos Dos santuarios listos Falta un campamento Y Supongo que dos santuarios Pero No sé dónde está el otro santuario Correcto ¿Y qué hora es? Por cierto Casi las 10 O sea Casi debo llevar Dos horas de stream Dos horas tratando De pasar esta mierda En serio Ay Dios Ok Ah mira Se me olvida el nombre De él Pero él es muy cool Toca muy bien En el acordeón Me cae bien Me cae muy bien Ey ¿Cómo puedo hablar contigo? Hola ¿Cómo está la vaina? ¿Qué tal? Ah Se llama Cass Ya me acordé Ah No No me vas a contar Listo La otra vez Ya 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 Yo me la sé De memoria Diez pinches Flechitas Lechitas En serio En serio Mi amor Ok Lo próximo Ok Vamos a ir Pero antes 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 Voy al baño Así que Voy al baño Déjame No sé si buscar algo De tomar Pero bueno Voy al baño Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos con el sufrimiento! Seguimos con el sufrimiento Vamos a irnos Acá ¿Qué hay acá? Aquí ni nada, debe haber una mierda La misma mierda de siempre No cambia Pero se puede hacer una comidita bien rica Un guiso Bien berrón Ok, vamos allá No me jodas Ah, tengo que ¿Puedo? Sí, sí, sí No te caigas, Link No te caigas, Link No te caigas, Link Hola Pero no escapes ¿Por qué escapas? Me estoy dando cuenta Cuidado ahí Que me queda un corazoncito Me estoy dando cuenta Que no puedo pasar Por acá No me digas que tengo que subir Toda esta mierda No me digas que tengo que subir No voy a subir toda esta mierda No voy a subir toda esta mierda Es en serio Epa, epa, epa Cuidado Cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Ustedes ya me están Me están tocando Me están tocando Lo que se llaman Las pelotas Y me morí Obviamente me morí Ok 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 Ok, vamos a ver si podemos encontrar otro Otra forma de pasar esto aquí Porque Tal vez si subo por acá Eh, wait Ok Tal vez si subo por acá primero No te mueras No te mueras, Link No te mueras Ok Ok, ok Tal vez si Tal vez si Veo un camino Veo Veo esperanza Veo Veo esperanza Y me gusta Si, si, si Unas escaleras y todo Esa musiquita Esa musiquita Me da Me da como que algo va Uy Yo creo que tengo que Mierda Si Eh Que, que, que Que Y yo me estoy muriendo de frío ¿Verdad? Si me estoy muriendo de frío ¿Es en serio? Me mató el puto frío Y el game over Es en Obviamente es en azul Por el puto frío Obviamente O sea, si no voy por una parte Voy por otra parte O sea Mágame el huevo Por favor Porque, que coño Otra vez Eh Su puta madre O sea Yo creo que tengo ropa Tengo resistente al frío Tengo esto No tengo más nada resistente al frío Oh, si Si, 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 si Tengo esto Y tengo Cold resistance Esto de acá Ok Ok Y esto Estoy Super resistente al frío O sea Debería En teoría Debería estar bien En teoría Vamos a ver Hay un puto búho Por ahí Ok En este En este instante No me daría ningún problema Entonces La cosa es Como subo Si, si Subo por acá Subo por acá Ah, mira A ver Hay una nuez Mía Ok 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 Muy bien Muy bien Eh ¿What? Pero ahí no puedo subir ¿O sí? Ahí no puedo subir Oh Si, si puedo Si puedo Si puedo Jump Ok Muy bien Muy bien Muy bien No me jodas Eh ¿Cómo coño les doy Si son pequeñitas? Ah, ya murieron Si, si, si Ya murieron Ok Muy bien Muy bien Aquí hay una No Muy bien Menos mal Menos mal Epa 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 Cuidado 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 Epa Tu también Cuidado 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 No me fío No me fío No me fío No me fío Ese Ese No Epa No Ok 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 Muy bien Muy bien Coño Es en serio Es en serio Es en serio Ya va Dame esta Tú te mueres Para coño Tú te mueres Para coño Oh Primera vez que tengo Estas Yelis Estas Gelatinas Dios mío Pero esto está Para el cuño De la madre Está Demasiado alto Qué fuerte Espero haber tenido Un autosave Acá Epa Epa Qué Qué No Uh Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Epa Ya empezó El sandungueo Ya empezó El sandungueo Oh Dios mío Ya empezó El sandungueo Mira y aquí están lanzando Las putas rocas De mierda Ya empezó El sandungueo Hermano Mira ve Se quedó Helado Ay Coño Hay un puto Isicero Tenía tiempo Que no veía Ese maldito Isicero Coño Pero es en serio Dale 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 Bien Por favor Tú Vales Verga Tú Tú Vales Verga Y Epa Epa Yo no confío En ti Cuidado Cuidado Tú Vales Verga También Ok Ok Está tensa La cosa Está tensa La cosa Ok Se volvió Hasta el chill La cosa Está chill Está chill Está chill Pero hay unos dos Que están mamadísimos Por allá Ok 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 No Maldita sea Ya me echó la paja Ya me echó la paja Epa Que lanzaron ahí No 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 Tú Te mueres Tú Tú Te mueres Eso 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 Apúrate ûrâvtv Apúrate Doom ok no sé ni cómo coño le agresó pero lo logré no sé ni cómo coño pero qué muy bien muy bien y a ti como coño te voy a matar maldito como coño te voy a matar a ti epa sí sí ya ya te vi yo te vi tranquilo qué pasó qué pasó pero no te desaparezcas coño de la madre dale pues dale pues cuidado 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 no me mates no me mates por favor no me mate no se murió verdad no se murió qué es esto qué es esto está durmiendo ah hola estoy muy confundido como es que maté al hechicero ese será que puedo congelar a este esta ciudad cuidado 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 puedo congelarlo no quiero congelar sí 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 púrate apúrate, 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 toma. Ok, y tú también te mueres, bro. Eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Eh, 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 eh. Empuja, empuja, empuja. No, 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 cuidado, me mata, cuidado, me mata. Eh, ok, ¿quién falta? Ah, faltas tú, maldito. Y faltas tú. Ok. Epa, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Tú no... ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Estaba por terminar, me faltaba esto. Faltaba un puto lagarto y ya, y terminaba. Eso era todo. Y eso era todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese maldito? Vente, 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 vente. ¡Epa! Vale. A ver si puedo agarrar a este. Bueno, no, pero con que... Con que... Le doy una de estas. Eso. ¡Vale, verga! Ok, y tú también. ¿Qué vale esto? Ok. Y... Ah, mira, a ver. Voy a agarrar a la gelatina esa. Voy a agarrar todo esto también. Ok, voy a agarrar todo esto también. Eso se vale, verga. Tú también vas a valer verga, hermano. Vente, pues, vente, vente. Vente que vas a valer verga. Vente que vas a valer verga. Tú vas... No, 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 no. Y entonces, ¿qué coño de la madre, pues? Verga. Chamo, no joda. Ya, ya. Es que me falta tan poco. Es que me falta tan poco. En serio. Dale. Vente, vente, vente que vas a valer. Vente, vente que vas a valer verga. Dale, vente. Listo. Ahora. Ahora. Vamos a ver. Epa, 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 ya. Es aquí. Muera. Es aquí. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Y ahora, ¿qué coño hacer? ¿Para qué? Tú muerto. Tú muerto. ¿Cómo hacer? ¿Para qué? Este maldito. Ah, tengo que... Toma hasta los murciélagos. De hielo de mierda eso. Epa, pero tú, 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 tú la pullas, no joda. Perga, chamo. Es que es resistente el maldito ese. Eh, me morí, ¿verdad? Estoy casi seguro que me morí como un huevón. Estoy casi seguro que me morí. Estoy casi seguro que me morí. Mierda. Ah, no. Me morí, me morí. Ok. Ah, dale. El último shrine antes de terminar. Ok. Ok. El último shrine, dale. Ok. 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 The rainfish. Coño Coño Esto está creepy Esto está creepy Esto no se ve una mierda No se ve una mierda en el stream Aunque yo tampoco estoy viendo nada ¿Qué? ¿No puedo pasar por ahí? Oh, sí, sí, sí 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 Ok No veo una mierda Ok Tengo alguna torcha No tengo ninguna torcha No me va a dejar utilizarla igualmente No veo una mierda Ok, vamos a pasar por acá Epa Cuidado, cuidado Ok, no habrá ningún cofre Nada Porque Parece extraño que sea tan Tan directo Ok Para ver Ok Hostia Ok Ok Y no puedo saltar por acá ¿Verdad? No So Ups Dos Y dos Y dos Y dos Ah, la verga Ok Uno Uno, dos, tres Ok Ups No veo nada Si me caigo Me caigo Ah, verga 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 Epa Ok No, no, no No te explote No te explote No te explote No te explote No, 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 no Ok 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 Todo bien Todo correcto Dios mío ¿Esto está? Este tiene que ser el santuario Más Arrecho Y más creepy Y más Es lo máximo Es lo máximo Está muy bueno Ok 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 Al parecer ya se terminó Sí, 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 sí Sí, 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 sí Eso Qué bien bonita Muy bonita la luz Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Me gusta la luz Me gusta Ok Ok, yo creo que ya A mí solo me quedaría ir al santuario de allá Yo creo que ya sería Cinco Ok Pues yo creo que eso es todo Ya no tengo más nada que hacer Podría volver allá Y lo dejo salvado Ahí Ok Ok Ahora Vamos a Devolvernos Acá Claro que se me puede devolver ahí A revisar eso Antes de Terminar el stream Son las 10 Dios mío Dos horas y nueve minutos De stream Yay Yay indeed Hay un tesoro acá Hay un tesoro acá Treasure Rubí Ok Gracias Entonces vamos para acá Ok Ok Tal vez, de alguna forma, en alguna parte me olvidé de algún enemigo. Igualmente, si reinicio el juego, podrían respawnear. Espero que sí. Porque de otra forma no sé qué más hacer. Eh, ok. Ok. Pues sí, ya ni más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Hmm. ¿Será que se me buggeó? ¿Hubo algún glitch? O algo. Pero bueno. Nada, ya lo voy a salvar. Y YOLO. Ok. 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 Gracias por ver el video